Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y ganaron el juego. Reclamaron el premio más sabroso, carne coreana. Pero desafortunadamente para Jin, no se llevaría a casa todo lo que tenía en la mira. Cometió el error de anunciar que elegiría ginseng rojo de la mesa de premios si ganaba piedra, papel o tijera contra el personal. V y RM querían ganar una botella de vino. Junko que inicialmente dijo que elegiría el extracto de pera y campanilla. Pero cuando ganó, en su lugar agarró el vino. La mirada de traición entre los rostros de V y RM merecen ser inmortalizadas en una pintura transmitida a las generaciones futuras. ¿Es tan invaluable? ¿Lo quieres? Jungkook le preguntó a V, burlándose de él. Giro de trama. Cuando V ganó piedra, papel o tijera, se deslizó de su derrota con Jimin eligiendo el ginseng rojo. El pobre Jin solo estaba ocupándose de sus propios asuntos. Pero gracias a Jungkook y V, perdieron su voluntad de luchar. Y estos son 14 dramas en español latino que puedes disfrutar en Netflix. Las vacaciones de primavera están por llegar a su fin, pero puedes armar un maratón con los siguientes dramas en Netflix. ¿Te gusta el romance o las historias de época? Esta plataforma tiene muchas opciones para ti, sobre todo con las estrellas más famosas de los dramas. Algunas de las historias clásicas, como A Korean Odyssey, también encontrarás los estrenos más recientes en 2020 y 2021, como Love Alarm y The King Eternal Monarch. Si no sabes qué ver este fin de semana, estos son 15 dramas en español que podrás disfrutar. Número 1. Love Alarm. Drama de romance que narra la historia de Kim Jojo, una estrella que trata de salir adelante y ahorrar para la universidad. Sin embargo, tras la muerte de sus padres, vive bajo la crianza de su tía. En la escuela conocerá al popular Sung Ho, un chico que le hará vivir su primer amor una vez que su Love Alarm suene. La app que le dice a quien ama. 2. Sweet Home. Drama de terror que narra la vida de Cha Hyun Soo, un chico que pierde su familia en un accidente. Con una aparente depresión, decide mudarse a un complejo de apartamentos, pero tras un accidente nuclear, los humanos comienzan a convertirse en monstruos y deberán hacer frente a sus vecinos. 3. Drama de romance y fantasía que narra la vida del monarca Lee Geun, quien vive en una realidad alterna en la Corea moderna. Cuando atraviesa un portal, viaja a un mundo paralelo donde conocerá a la detective Jung Tae-ul, quien lo califica de loco cuando descubre que sus registros no existen. Sin embargo, ambos descubrirán que su encuentro y el destino no es una coincidencia. 4. My Only Love Song. Drama de romance y época que narra la vida de Sun Sun Jung, una joven famosa que hace todo para conseguir lo que quiere y tiene una actitud soberbia. Un día termina viajando en el tiempo hacia la era Joseon, donde conocerá al noble Odal. 5. Startup. Drama de romance que narra la vida de Seo Dal Mi, una chica que aspira a ser la nueva Steve Jobs. Sin embargo, le costará trabajo conseguir su sueño. Por otro lado, se encuentra a Nam Do-san, un chico que es dueño de su propia empresa de tecnología, pero le hace falta ingresos para sobrevivir. Juntos se unirán para conseguir sus sueños y triunfar con sus proyectos. 6. My Runway. Drama de romance que narra la vida de Seo Jun, una chica que aspira a ser una modelo profesional, pero sus dotes físicos no están de su lado. Sin embargo, no se da por vencida, pero cuando asiste a algunas de las pasarelas conoce a Jin Wook, un reconocido modelo con una personalidad fría, su relación de amor y odio te atrapará. 7. Man to Man. Drama de amistad y acción que narra la vida de Jung Woo Wang y Kim Soo Woo, dos hombres que encuentran una amistad mientras se enfrentan el peligro de la vida y la fama. El primero de ellos es un famoso actor Halio y el otro su guardaespaldas. Su encuentro será una ocasión por un suceso inesperado. 8. My Hollow Love. Drama de romance y fantasía que narra la vida de Han Seon Jung. Una mujer solitaria y con cero suerte en el amor, su vida cambiará cuando conozca a la inteligencia artificial Holo, de quien poco a poco se ve enamorado sin saber su identidad, que fue inspirada en un hombre real. ¿Logrará superar el amor con este robot o encontrará a la persona detrás del mismo? Bueno, pues yo estaba viendo este y este sí estaba un poco más interesante. En cambio, Love Alarm no me llamó tanto la atención. Dime cuál es tu favorito o cuáles no has visto o te gustaría ver. 9. Vagabond. Drama de acción que narra la vida de Chad Algon, un hombre que pierde a su sobrino en un accidente. Cuando le pide la ayuda al fiscal Go Haeri, ambos descubrirán un complot del gobierno que les cambiará la vida para siempre. 10. Los archivos de la enfermera escolar. Drama de comedia y fantasía que narra la vida de Han Eun Jung, una joven enfermera que tiene las habilidades de extorsionar los fantasmas. Cuando tiene un trabajo escolar, descubrirá que hay criaturas que tratan de poseerlos y crea un arma para detenerlos con ayuda de un profesor. 11. Mi primer amor de verdad. Drama de romance que narra la vida de Jung Tae Ho, un chico que tiene a su mejor amiga, Han So Ji. Cuando sus sentimientos comienzan a evolucionar a algo más, comienza una serie de enredos amorosos y malentendidos mientras vive experiencias junto a su grupo de amigos. 12. Recuerdos de juventud. Drama de romance que narra la vida de Sa Ji Jung, un joven aspirante a actor que no ha tenido mucha suerte en la industria. Cuando consigue un nuevo trabajo, conoce a la optimista Han Yu Ha, una maquilladora. Ambos tratan de cumplir sus sueños en la industria del entretenimiento. 13. La frecuencia del amor. Drama de romance que narra la vida de Hyun Woo y Misu, una pareja que vive un romance en la época de los años 2000 mientras atraviesa una crisis en la industria de la radio, pero ambos comparten la misma pasión por la locución. 14. The Korean Odyssey. Drama de fantasía que narra la vida de Jin Seon Mi, una chica que tiene la habilidad de ver fantasmas y criaturas. Cuando se cursan con los demonios llamados Woo Wee Chul y Sung Ho Gong, termina engañada por uno de ellos. Años después se reencuentra con sus estafadores, pero tendrá que enfrentar un peligro mayor. 15. Extracurricular. Drama escolar de suspenso que narra la vida de un estudiante que hará todo lo posible para ganar dinero para asegurar un futuro en la universidad. Sin embargo, se verá involucrada en un crimen junto a sus amigos. Debido a su ambición, la trama también aborda temas como el acos y el bullying. Y Hub World de J-Hope supera 300 millones de visitas en Spotify, ampliando su récord como el álbum más reproducido por un solista coreano. El primer mixtape de J-Hope, Hub World, ha superado 300 millones de reproducciones, convirtiéndose en el primer álbum en solitario coreano en alcanzar este logro en Spotify. También es el álbum-mixtape solista más transmitido en la plataforma por un artista solista coreano. Hub World es el primer mixtape coreano en llegar a 100 millones, 200 millones y ahora 300 millones en Spotify. J-Hope es el primero y único artista solista coreano que supera 5,7 millones de seguidores. Sigue siendo el solista coreano más seguido. J-Hope también es el primero y único solista coreano en ingresar al top 200 de artistas más seguidos en Spotify a nivel mundial. Y Suga se une a Psy como el único solista masculino coreano que tiene 10 millones en un MV de YouTube. Dashwita de Agus D ha alcanzado 10 millones de me gusta en YouTube. Es el MV más rápido de un solista coreano en lograr esto, haciéndolo en tan solo 326 días. Suga es el segundo solista masculino coreano en alcanzar 10 millones de me gusta con un MV. Psy es el primero. También es el tercer solista coreano en general. Psy y Jenny en alcanzar 10 millones de me gusta. Suga es el quinto artista coreano en general. Junto con BTS, Blackpink, Psy y Jenny en alcanzar 10 millones de me gusta. Hashtag Dashwita, 10mlikes y recordbreaker Agus D también fueron tendencia en Twitter. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos. Dale like. Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí propudió.